Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Asesina mujer a tiros dentro de un vehículo en Humacao. Las autoridades del distrito de Humacao están llevando a cabo una investigación tras el trágico suceso en el que una mujer que fue identificada como Tania Marie Lugo Díaz de 34 años de edad fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en la carretera PR-924 frente a un colegio en Humacao. Según los informes preliminares, el cuerpo de la víctima presenta múltiples impactos de bala, lo que sugiere un acto violento. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Humacao, están en colaboración con el fiscal de turno trabajando arduamente para esclarecer los detalles de este trágico incidente. Las autoridades no han comentado si se trató de una persona que viajaba con ella a la que le disparó o si le dispararon desde afuera a algún otro vehículo o a alguna otra persona que le estaba acechando o siguiendo. Pero eso lo darán en los boletines siguientes. La comunidad de Humacao se encuentra consternada por este suceso y las autoridades instan a cualquier persona que pueda tener información relevante a que se comunique con las autoridades pertinentes. Seguiremos informando sobre los avances de esta investigación en desarrollo. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos jóvenes acusados por el asesinato de Ángel Espinosa en Mayagüez. En una operación conjunta entre la División de Homicidios del CIC de Aguadilla y la División de Arrestos e Inteligencia del Negociado de la Policía de Puerto Rico, se logró el arresto de Pablo Joel Feliciano Montalvo, de 21 años, y Luis Joséán Alicea Ferrer, de 20 años, ambos residentes de Mayagüez, por su presunta implicación en el asesinato de Ángel Espinosa Muñiz, un hombre de 52 años, el cual era exmilitar y líder comunitario. Los jóvenes enfrentan cargos por asesinato y violación a la ley de armas con una fianza de 500 mil dólares cada uno, El crimen ocurrió el pasado sábado 24 de febrero en una residencia en el barrio Jagüey de Aguada, donde Espinosa Muñiz fue fatalmente herido con un arma de fuego. Las autoridades no descartan la posibilidad de realizar más arrestos en relación con este caso. El equipo de investigación liderado por el inspector Eduardo Rivera y supervisado por el teniente Orlando Camacho, ha estado trabajando en una estrecha colaboración con el fiscal Roberto Cuerda de la Fiscalía Local para llevar a cabo esta operación. Además, durante la operación de arresto también fue detenida de Alicia González, de 19 años, pareja de Alicea Ferrer, por obstrucción y agresión a los agentes, ya que cuando llegaron las autoridades esta se puso violenta y no quería que lo arrestaran. A la fémina se le estarán radicando los correspondientes cargos criminales. Los acusados serán presentados ante el magistrado de turno en el tribunal de Aguadilla y de no prestar la fianza impuesta serán ingresados en una institución carcelaria del país. Qué bueno que ya está llegando la justicia, para este líder comunitario y exmilitar, una persona valiosa, según decían los que lo conocieron, y que la vida le fue arrebatada de una manera tan salvaje y violenta, por algo que aún todavía no entendemos. Se sigue investigando el caso. Le imputan cargos al asesino de Alejandro, el sujeto que fue asesinado el día de su cumpleaños, en Culebra. La Fiscalía de Fajardo ha formulado cargos contra Juan Carlos Rodríguez Santana por el asesinato de Alejandro Rivera Guzmán y el intento de asesinato de Abimael Figueroa Resto, en el municipio de Culebra. Los fiscales Luis Rafael Carrao Lebrón y Félix Sánchez Pizarro han presentado cinco cargos contra Rodríguez Santana, incluyendo asesinato, tentativa de asesinato y apuntar o disparar un arma de fuego, conforme al Código Penal y a la Ley de Armas de Puerto Rico. Según la investigación llevada a cabo por el agente Luis Alejandro Velásquez, el imputado disparó con un arma de fuego contra Rivera Guzmán, causándole la muerte e hirió de gravedad a Figueroa Resto, en la barriada Villa Muñeco de Culebra. El juez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, Alexander Espinosa Santiago, ha establecido causa para su arresto y le fijó una fianza de 185 mil dólares, la cual Rodríguez Santana no ha podido pagar, siendo ingresado en prisión. La vista preliminar está programada para el próximo 24 de abril, mientras que las autoridades continúan trabajando en este caso para llevar a los responsables ante la justicia. Le radican cargos a la Thalía por asesinato. Radicaron cargos por asesinato, robo agravado, escalamiento agravado y destrucción de pruebas y ley de armas contra una mujer conocida como Thalía en Yabucoa. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao han culminado con una investigación que ha resultado en la erradicación de cinco cargos criminales contra Thalía Rivera Rivera, de 25 años y residente de Yabucoa, por su presunta implicación en un trágico suceso ocurrido en una residencia ubicada en el barrio Camino Nuevo, en Yabucoa. Según la investigación, Thalía, en complicidad con otras personas, habría irrumpido en la residencia del señor Amado Rivera Rivera, de 57 años, donde se encontró su cuerpo amordazado y en estado de descomposición el pasado 15 de febrero de este año. A la mujer se le imputan cargos por asesinato en primer grado, robo agravado, escalamiento agravado, destrucción de pruebas y violación a la ley de armas. La fiscal Yanitza Alsina ha radicado los cargos correspondientes conforme al Código Penal de Puerto Rico y la ley de armas y la juez Enid Rivera del Tribunal de Humacao ha determinado causa para su arresto en todos los cargos y ha impuesto una fianza global de $1.100.000, la cual Thalía no pudo pagar, resultando en el ingreso de Thalía al Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar está programada para el 25 de abril de este año. La agente Araceli Zaponte, supervisada por el sargento Torres y adscrita a la División de Homicidios de Humacao, ha liderado la investigación en este caso. Cabe destacar que las autoridades no han informado si la víctima y la joven eran familia, ya que tienen el mismo apellido. Amado Rivera Rivera y Thalía Rivera Rivera. Caso extraño. Este caso refleja la determinación de las autoridades en llevar a los responsables de actos criminales ante la justicia y resalta la importancia de la colaboración entre diferentes organismos para esclarecer casos tan sensibles como este. Con toda una vida por delante. La tiraste a la basura, Thalía. Qué pena. Se sigue investigando el caso. Policía arresta a varias personas por sustancias controladas en Ponce. Como parte de las iniciativas del Plan 135, alto a la violencia, oficiales del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la División de Drogas Ponce, llevaron a cabo varios allanamientos e intervenciones en lugares de alto índice criminal en el área policíaca de Ponce. En el residencial Perla del Caribe, específicamente en la entrada del edificio B, fueron arrestados dos hombres y una mujer de entre 28 y 42 años. Durante la intervención, se les incautó una pistola Glock 27, tres cargadores, 106 municiones de diferentes calibres y una cantidad significativa de droga, incluyendo cocaína, marihuana, crack y heroína, además de un radio tipo Scanner, una cartera y $1,079 en efectivo. En la intersección de la calle San Antonio con la calle Tamarindo, se encontraron más sustancias controladas que al parecer fueron abandonadas al sentir la presencia de las autoridades. Entre las sustancias encontradas fueron heroína, cocaína y marihuana, junto con $74 en efectivo. Además, en el antiguo hotel del barrio Mercedita, fueron arrestados dos hombres, uno de 22 años y otro de 23, en posesión de marihuana. Oficiales asignados al equipo de drogas Ponce consultarán los casos con la Fiscalía de Ponce para la erradicación de los cargos correspondientes. Se espera ampliar en un futuro próximo. Estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades en combatir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad en la comunidad. Sigan así que va muy bien, sacando drogas y metiendo delincuentes a la cárcel. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.